Vamos a actualizar la información ahora en Chiapas con Julio Navarro, porque la caravana migrante ya partió rumbo al municipio de Villa de Comaltitlán. Julio, adelante, estamos ya contigo. Buenos días. ¿Qué tal, Tania? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Y en este momento están comenzando ya a llegar los migrantes de esta caravana al municipio de Villa Comaltitlán. Salieron desde las cuatro de la mañana del municipio de Huix. Han caminado casi diecisiete kilómetros y en este lugar van a pernoctar para que el día de mañana reanuden la caminata al siguiente punto, que sería el municipio de Escuintla. Tania, déjame decirte que antes de partir, dedicaron un minuto de silencio al migrante que ayer por la tarde noche murió, un migrante de origen hondureño. Al parecer, pues sufrió un infarto. Ya la Fiscalía General del Estado está integrando la carpeta de investigación. Viajaba en esta caravana. Y bueno, eso es lo que sucedió. También cinco migrantes y un activista se suturaron los labios en medida de protesta para pedir a las autoridades del Instituto Nacional de Migración una mesa de diálogo. Ellos están con salud estable, aunque reservados con los alimentos. Eso es lo que está sucediendo en esta caravana migrante que hoy cumple cuatro días de jornada, Tania, y vamos a estar muy pendientes de cómo se esté desarrollando en las próximas horas. Tienes el dato aproximado de cuántos migrantes, nos reiteras, estarían partiendo en esta caravana. Tanto los que están esperando atención, ya nos decías estas personas que a manera de protesta se han cosido los labios, pero también aquellos que ya están comenzando esta caminata por el país. Julio. Bueno, Tania, déjame decirte que la caravana del día domingo partió con alrededor de tres mil, tres mil quinientas personas. Para este que es el día cuatro, ya vemos que hay alrededor de dos mil, dos mil quinientas personas. Han ido bajando en número porque muchos de los migrantes, sobre todo los hombres que vienen solos, pues se han adelantado y han ido avanzando hacia otros municipios, dejando atrás al mayor número de la caravana migrante. Hay otros con familias que se han entregado o se han regresado a Tapachula y hay quienes se han ido rezagando porque pues esta caravana va a un ritmo muy rápido y pues tienen que hacerlo porque la temperatura en esta zona es de treinta y seis grados y centígrados, lo que afecta sobre todo a mujeres y niños y eso ha mermado en el ánimo de estas personas. Lo que sí, estamos atentos, Julio. Muchas gracias por esta información y regresamos más adelante contigo. Buenos días. Gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, hasta Chiapas.